Bueno, yo creo que ustedes saben ya que un sonidista en un canal de televisión hace que esto salga al aire, y que Walter y Mecha, y que salgan hablando Chiche. Él maneja todo para que se escuche todo perfecto y todo el equipo se escuche. Si quiere, nosotros estamos en manos de sonidistas. Sí, te corta el micrófono. Están los microfonistas, hay como un equipo. En el Canal América 24 sospechan del pibe, del sonidista de Feynman, porque es un gran sonidista, y dice, ¿por qué tiene problemas solo con Feynman? Y parece una cosa de persecución, pero el pibe tiene, no fue magia, tatuado a Feynman. Cristina en un pectoral, y Néstor acá. Y entra así, y entra así. ¿Eh? Y entra así. Buena. Justo Feynman. ¿Qué ha pasado con Majul? Nosotros bancamos al laburante, ¿no? Porque seguramente son cosas que pasan. Pero en América empiezan las operaciones que el pibe tiene algo con Feynman, porque todos los días algo, mira. Se sabe que en estos tiempos de pandemia, el vínculo con la tecnología se volvió más estrecho que nunca a todo nivel. Pero, 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 en la tele esta dependencia de los recursos técnicos es un clásico. Y en este marco, un periodista meticuloso como Eduardo Feynman, viene viviendo una situación de desbarajuste técnico a vivo que lo tiene a maltraer. Argumentan fuentes reservadas que existiría un militante K entre los sonidistas que trabajan con él que estaría haciendo de las suyas para hacerlo engranar. ¡Qué cosa, eh! Miren el video porque no lo van a poder creer. Parece que en ese sentido es, para mí, un error político difícil de entender, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es Maradona para vos? ¿Qué fue? ¿Qué le contesta? ¿Cómo? ¿Qué fue Maradona para vos? Para mí fue un error, un error, una idea basada en querer apropiarse. ¿Roto? No. Que es de la sociedad, ¿no? No, pero no me entendiste. Me parece que el otro velatorio fue el de Néstor, ahí. Yo estoy en contra de esa ubicación del dolor. ¡Ahí, yo! ¡Y, sí, 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 sí! Sí, señor, esa es la actitud. ¿Querés más? Mostrá lo que pasó en el patio de las palmeras. ¡Impacto! Eh, no, sacá esto. ¿Cómo? ¿Qué fue? Tú, 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 y pone eso. ¡Lo logró! El patio de las palmeras. Detrás, a ver. Ahora me corrieron la cámara. ¡Los niños, siempre te faltan cinco palpizos! Porque como no tiene otra cosa que hacer... Lo que estamos viendo ahí es el momento de la llegada hoy a la mañana, cerca de las 10 y media, 11 de la mañana, más o menos. ¿Está chequeado? Llegando ahí a la casa de gobierno, ¿no? Un poquito más, 11 y media, por ahí. Bueno, 11 y media, me equivoqué por media hora, disculpame. Está con nosotros Alejandro Asmitia. ¿Está ahí, director, la del audio? ¿Qué tal? Mucho gusto, me da gusto saludarlos. ¿Qué es este tipo? Que tiene una placa afuera del Estadio Azteca, o sea, en la parte de fuera del Estadio Azteca, tiene una placa, ese gol, el gol del siglo. ¿Y qué dice la placa? Se quitó a medio equipo inglés. ¿Qué dice la placa? Y a cruzar los dedos. Que recordemos que FIFA dijo que era el gol del siglo XX, ¿no? Que... Disculpame. ¿Pero qué dice la placa? Disculpame. ¡Ay, boludo! Y la cosa no termina acá. No, no, no me escucha, no me escucha, no me escucha. ¿Qué dice la placa? Por favor. Loco, basta, por favor, basta. Ahora sí, ya, ya te escucho, ya te escucho. Gracias. ¿Qué dice la placa? Dale, decilo. No, no, no. Tenemos, tenemos problemas, la verdad, tenemos problemas de comunicación. Bueno. Sí, a ver, ahorita ya te volví a escuchar. ¿Qué dice la famosa placa? ¡Echala, échala! Ah, la famosa placa es, aquí se marcó el gol del siglo, el mejor gol en la historia de los mundiales, es en alusiva al segundo gol, ¿no? Al gol del famoso barrilete cósmico. Ah, claro. ¡Dila, conchito! Unos momentos después. ¿Cómo les cayó esto? No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. ¿Pero qué dice la placa? ¿Qué dice la placa? ¿Qué dice la placa? ¿Cómo? ¿Qué fue mal? La disculpame. ¿Pero qué dice la placa? La disculpame, no lo escucho. ¡Un desastre! ¿Querés más? Pero, a ver, no podemos, 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 podemos tener un audio ni siquiera de nuestro propio móvil. ¿Cómo, cómo puede ser? Cuando se irrita, se irrita mal. No hacen a propósito. Ya es como una campaña en contra. Ahí está. Un sorbito de té o de café o de mate y pasamos a otro caso. No le pasa a nadie. ¡Qué bárbaro! No le pasa a Maxi, no le pasa a... No, en serio, a Mauro Viale, no le pasa a Johnny. No le pasa al conductor de la mañana, a mí. ¡Hero! ¿Me escucha, Eduardo? Estoy escuchando, digo. Hola, ¿quién es? Sí, lo escucho. ¿Me escucha, Eduardo? ¿Usted me escucha a mí? Hola. Sí, lo escucho, ahora sí lo escucho. Ok, ok. Ante tan curiosa situación, mientras un Feynman visiblemente ofuscado se mantiene masticando caramelitos de bilis, nadie sabe bien cómo seguirá la cosa. Pero queda claro que está picante el asunto. Veinte años antes, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Me escuchás? No, 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 no escucho bien. Eh, bueno. Eh, bueno. Si estás, si estás nervioso. No se escuchó. ¿En serio? Literal. ¿Literal te dijo eso? ¿Cómo? ¿Literal te dijo eso? ¿Cómo? Pérgola. Pérgola. ¿Cómo puede ser? Gracias a propósito. ¡Barrida! Burros de domar. Alguien que se dedica al sonido de este canal, es un compañero, me dice, y se viene lo peor. Ja, 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 ja. No sería descabellado. Feynman no es ningún tonto y ya, él lo dijo. Me pasa a mí solo. Le está pasando a Majul, que ayer estaba la señora Arieto, hablando peste de los peronistas y le dejaron el micrófono abierto y lo escuchó todo el mundo. Se supone que era una tanda. Empiezan a laburar en red, me parece. Son todos peronistas, porque los cámaras, sonidistas, microfonistas, todo como están sindicalizados. ¿Alguien conoció un cámara de Junto por el Cambio? Son todos peronistas. Cierra la teoría. Vamos a joderle la carrera a estos muchachos. No, ¿sabés lo que pasa? Pero no se hace eso, ¿eh? Pero con ese calo a Feynman y decirle, tenés que decir que lo mejor está detrás de cámara. No lo entendía ninguna de las dos. Yo creo que a la gente le pasó lo que como recluto. Feynman tiene que decir que lo mejor está detrás de cámara y así queda bien con todo. Ahí está. No está. Sí, Chiru. Yo lo que digo, yo lo que digo que en general hay gente muy resentida, el sonidista y todo eso. ¿Por qué ha resentido? Y también hay una cuestión de... ¡Criatura estúpida! Ahí te contestaron. Bajale, bajale. Y licenciado... Bajale, bajale. Los que les cae mal Feynman y tengan que ser entrevistados por él, pueden empezar a decir, no te escucho, no te escucho. Aunque se escuche bien. Aunque se escuche bien. Me podés repetir.